Sonaneo setefila Abba Kadoz habla, nos prometo bendito Oaxacodes, no queremos oír palabra de hombre queremos saber más de ti bendito Yahshua, Hamashiach Todagaba Abba Omen, Beomen Siéntense por favor amado Sahin Ajayot, su servidor Dr. Javier Palacio Celorio, Ruedel Aqueilagos Hoy pasa en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos audios y apuntes, todo el material es gratuito en varios idiomas, usted lo puede bajar copiar y regalar, hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto vamos a conocer más sobre quien es nuestro Adón Yahshua, Hamashiach Oh, si los hombres supieran cuando oran a quien le están hablando si los hombres supieran cuando oran cuando piden algo a quien están clamando temblaría la humanidad realmente temblarían esos hombres o esas mujeres y lo pensarían dos veces antes de orar ciertamente estamos ante la presencia del Todopoderoso y el Eterno está aquí Yahshua está aquí y está allá y Él es omnipresente y Él es el Abba Él dijo que donde dos o tres estén reunidos en su nombre Él está aquí en medio de nosotros para mí no hay ninguna duda y por eso temo porque le amo y por eso tememos los Kadoshim porque le amamos aquí y allá y los Kadoshim exaltamos al Todopoderoso los que de veras tememos tenemos fallas y torpezas pero no buscamos el pecado voluntario ¡Aleluya! no buscamos el pecado como nos estamos acercando a Pesach vamos a ir viendo estos temas últimos hay mucho más que hablar de nuestro don Yahshua es infinito todo rechazo de Yahshua en Nazaret lo vamos a poner así por amor a los nuevecitos ese es el título del tema del día de hoy rechazo de Yahshua en Nazaret lo vamos a poner así por amor a los nuevecitos yo sé que muchos ya saben mucho hebreo y que bueno los felicito que bueno yo también sigo estudiando hebreo pero tenemos que entender que hay muchos nuevecitos y tenemos que tener compasión por ellos y a veces diré la palabra Dios porque hay muchos nuevecitos y después digo Elohim para recalcar que es lo correcto es decir Elohim si me doy a entender tenemos que tener mucha mucha paciencia por amor a ustedes los nuevecitos y bienvenidos Marcos 6 vamos a Marcos 6 y yo voy a leer del verso 1 al verso 12 y después voy a ir desglosando el tema como siempre lo hacemos amados ajín rechazo de Yahshua en Nazaret esto realmente parte el corazón de que la gente en su propio en su propio país donde nació pues él es el infinito él es el eterno pero donde decidió nacer y sobre todo donde lo donde pues él vivió porque él nació en Bethlehem la casa del pan Belén conocido como Belén pero él vivió en Nazaret y ahí lo rechazaron terrible Marcos 6 lo tienen salió Yahshua de ahí y vino a su tierra dice vino a su tierra porque ahí ahí él creció y le seguían sus discípulos dice llegando el día de Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? y estos milagros que por sus manos son hechos ¿no es este el carpintero hijo de Miriam hermano de Jacobo de Josef de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él subrayen hijo de Miriam porque hay algo importante ahí y después subrayen si quieren yo les aconsejo que si lo hagan y se escandalizaban vamos a ver qué es eso dice el verso 4 más Yahshua les decía no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y eso nos toca a todos los que ministramos y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que unos perdón que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado y estaba asombrado eso sí me gustaría que lo subrayaran porque aquí el que se asombra es Yahshua y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos subrayen de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino sino solamente bordón ni alforja ni pan ni dinero en el cinto y ahorita voy a voy a aclarar algo donde dice bordón o sea el bastón sino que calzasen sandalias y no no vestiesen dos túnicas subrayen dos túnicas y les dijo donde quiera que entréis en una casa posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeren salí de allí y sacudir el polvo subrayen que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto os digo que en el día del juicio sería será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios agregue el trece y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban ahora desde Cafarnaún y Ashwa tuvo que viajar treinta y dos kilómetros aproximadamente hacia el suroeste para llegar a su tierra entonces recorrió treinta y dos kilómetros nosotros podemos ver Marcos uno en Marcos uno en el verso nueve Marcos uno nueve dice así en Marcos uno nueve Aconteció en aquellos días que Ashwa vino de Nazaret de Galilea y fue recibió Tevila por Yohanan en el jardín ahora vamos a unir este verso al veinticuatro diciendo veinticuatro diciendo ah que tienes con nosotros Ashwa Nazareno o sea los demonios sabían que había nacido en Belén pero que había sido criado en Nazaret has venido para destruirnos sé quién eres el K2 de Elohim entonces aquí en Nazaret es donde había vivido y ministrado previamente él había vivido y ministrado ya previamente y eso lo podemos corroborar vamos a Lucas por favor Lucas 4 vayan anotando las citas verso 16 podemos poner Lucas 4 en tus apuntes Lucas 4 cuando vive uno en santidad vive uno en shalom si hay problemas y a veces tribulaciones pero vive uno en shalom porque tiene uno comunión con el Todopoderoso yo deseo que todos tengan esa comunión yo sé que muchos aquí y muchas a Hayod y muchos a Jinn y a Hayod allá en los varios países en el interior de la república tienen comunión con el Ojin entonces tengamos esa comunión con el Ojin tengamos shalom portarse bien etcétera pero más que nada la santidad Lucas 4 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer voy a seguir leyendo y se le dio el libro del profeta Isaías lo estoy leyendo así por amor a los nuevecitos habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el rojaco desde la dona está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Adón todo eso ya está ministrado y tú puedes leer hasta el verso 30 por ejemplo ahora vamos a volver a Marcos 6 y en Marcos 6 lo que está haciendo Yahshua es preparar a sus discípulos es decir Yahshua estaba preparando a sus discípulos como tú ahora y yo también el Eterno nos ha preparado algunos tenemos un poquito más tiempo en la Torah y estamos preparando a los nuevecitos etc así como alguien nos enseñó a los que ya sabemos ahora algo no sabemos todo entonces tenemos que tener compasión por ellos entonces aquí en Marcos 6 estaba preparando a sus discípulos para la misión de ir y echar fuera demonios y ungir a los enfermos y sanarlos pero realmente el que sana es Yahshua Mashiach ahora en el verso 2 de Marcos 6 y llegando el día de reposo que Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga ahora ya hemos ministrado que se leía Torah y profetas y por eso desde antes de la época de Yahshua Mashiach eso no es un mandamiento rabínico sino es algo bueno leer partes de la Torah porciones de la Torah y también la Japtará las Japtarot que son los escritos digamos en los profetas o salmos etcétera sobre todo los profetas entonces en Shabbat se enseñaba eso y ahora se sigue enseñando como el día de mañana por así decirlo es el mismo día pero bueno es un decir a las 10 de la mañana la Parashah y la Japtará ahora tú puedes encontrar en el canal de Youtube Shalom 132 todas las Parashot ya filmadas y las Japtarot desde Bereshiv hasta el final de Deuteronomio desde Génesis hasta el final de Deuteronomio ahora vemos que muchos se admiraban aquí vemos que muchos se admiraban dice en el verso 2 ahí mismo de donde tiene estas cosas y que sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos entonces muchos se admiraban y quedaban fuera de sí quedaban abrumados por sus enseñanzas cuando una persona por ejemplo yo recuerdo cuando estudié no sé matemáticas en preparatoria y un maestro sabía mucho de matemáticas y todo eso y a veces nos abrumaba con tantas ecuaciones y demás en la medicina para cada uno de los que tiene estudios universitarios y demás hay maestros que saben tanto que nos abruman con todo lo que saben bueno pero aquí está hablando el todopoderoso aleluya entonces si en un maestro de la tierra nos admiramos que nos será escuchar la voz de Yahshua entonces muchos se admiraban pero más bien es que quedaban fuera de sí abrumados de su enseñanza entonces vamos a ver Marcos otra vez vamos a Marcos 1 en el verso 22 ya lo estudiamos en un video que se titula cuál es esta doctrina o qué doctrina nueva es esta entonces Marcos 1 verso 22 dice y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba si lo leyeron conmigo ahora vamos al 737 de Marcos 737 de Marcos anótenlo también para que tú después me ayudes a ministrar Marcos 737 cuando lo tengan me dicen un homen y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos a hablar se maravillaban pero más que nada estaban abrumados de tanta bendición ahora vamos a Marcos 10 en Marcos 10 en el verso 26 cuando lo tengan me dicen un homen anótenlo por favor los espero tantito Marcos 10 verso 26 dice ellos se asombraban aún más diciendo entre sí quien pues podrá ser salvo aquí la cuestión es la enseñanza eso ya está ministrado entonces ellos se asombraban aún más por todo lo que iba enseñando el eterno Yahshua y vamos a Marcos 11 en el verso 18 Marcos 11 verso 18 lo anotaron ya y lo tienen y lo oyeron los escribas y los principales cuanini buscaban cómo matarle porque le tenían porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina entonces aquí la palabra más correcta es estar abrumado abrumado por la enseñanza bueno ahora vamos otra vez a donde estamos Marcos 6 en Marcos 6 aquí la situación es esta las preguntas que ellos hacían aquí en Marcos 6 verso 2 de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les es dada si me están siguiendo con la vista y estos milagros que por sus manos son hechos algunos hacían o la gran mayoría estas preguntas con desdén desdén es decir con desdén como menospreciando su enseñanza estaban abrumados los discípulos pero muchos había escribas fariseos etc y también gente del pueblo que no creyó pero en sí el pueblo el general le amaba a Yahshua entonces las preguntas que hacían eran con desdén con rechazo etc vamos a ver por qué a ver mire dice el verso 3 no es este el carpintero hijo de Miriam esta 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 pregunta es 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 en primer lugar cuando dice de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros todos con desdén de dónde los tienen lo acusaron de tener al diablo por Dios por así decirlo o sea que con el poder de Belzebú y a Yahshua Mashiach le reprenda echaba afuera a los demonios sí o no ahora siempre en nuestro amado pueblo Israel no se dice Ben Miriam se dice Ben Judá hay una película que se llama Ben Ur o sea siempre se menciona el hijo del es hijo de este de este no de esta siempre se menciona Ben X Ben Yosef Ben Abraham etc entonces siempre se dice el nombre del papá no de la mamá entonces esta esta pregunta no este no este es el carpintero hijo de Miriam se dan cuenta ahora anoten eso porque si no se les va a olvidar entonces en cada cada punto y coma que hay etc en el Brijadashah en toda la Torah hay un porqué entonces aquí era menospreciarlo ahora sabemos que ellos lo acusaban de ser hijo de fornicación y eso está grabado desde hace muchos años ya bueno un buen par de años en la página gozoipaz.mx en la besora en el Evangelio en el Brijadashah de Yohanan de Juan entonces nosotros podemos ir allá a Yohanan entonces siempre se dice Ben Abraham Ben Judá Ben Israel y aquí lo hicieron con con saña con con coraje con desdén con rechazo si me di a entender 841 de Yohanan 841 841 es que es que esto fue algo terrible dice aquí 841 vosotros vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Elohim si lo leyeron conmigo a ver leenlo todos 41 ya sabemos que su encarnación lógico la encarnación es milagrosa no dije reencarnación dije encarnación fue milagrosa entonces aquí la cuestión es que tachaban a Yashua y hay un hay un video donde menciono yo el título es que dice el Talmud de Yashua Hamashiach y miren me quedé bien corto porque realmente hay cosas horrendas bueno entonces aquí vamos hacia a Yohanan 9 en el verso 29 vamos a Yohanan 9 29 cuando lo tengan me dicen un homen y cuando lo hayan anotado de acuerdo dice nosotros sabemos que Elohim ha hablado a Moshe pero respecto a ese no sabemos de donde sea lo leyeron conmigo a ver todos pero quiero ir a los varones homen entonces la idea es esta la idea es esta hacer con desdén con rechazo etcétera etcétera bueno aquí entonces volviendo a marco 6 amados ajim sus palabras eran de insulto sugerían que sabían algo sugerían que sabían algo poco común del nacimiento de Yashua sus palabras eran insultos sí pero sugerían que sabían algo pero no sabían nada algo poco común en el nacimiento de Yashua porque ya vimos en el evangelio para que se entienda por los nuevecitos el Brihadashal la besora las nuevas nuevas de salvación de Yohanan que cuando Joseph quiso dejar a Miriam se le apareció un malaj ¿es así? y le dice no 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 la dejes no temas porque es obra del Roja Aleluya bendito es el Abacados entonces por eso es hijo de Miriam pero es despectivo no dijeron Ben Yosef ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿vamos bien? ahora Jacobo aquí donde dice no es este el carpintero hijo de Miriam hermano de Jacobo etcétera etcétera Jacobo sabemos nosotros que de muchos no se saben muchas cosas pero de Jacobo se sabe que fue por así decirlo el líder de la Keilah entonces vamos a Hechos vamos por favor a Hechos vamos para allá a Hechos 15 vamos a Hechos 15 bendito es el Abacados ya por cierto todo el libro de los Hechos está en el canal de Youtube Shalom 132 y en la página gozoipaz.mx en audio entonces a ver vemos aquí Hechos 15 13 cuando lo tengan me dicen un homen y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme porque él era el líder él era el líder de la Keilah en el caso por ejemplo de Santiago realmente Jacobo él fue el que se encargó por así decirlo de llevar las riendas así decirlo de la dirección de la Keilah y en el caso de Judas por ejemplo es el autor de la carta y por cierto la carta de Judas esa sí ya tiene muchos años la encuentras en la página gozoipaz.mx y ahí generalmente Judas habla en tetradas y habla sobre los apóstatas sería bueno darle una repasada a esa carta solamente tiene un capítulo pues por así decirlo pueden repasarla en la página gozoipaz.mx ahora en sí el pueblo o la gente del pueblo no podía dar una explicación de Yahshua entonces a ver vamos a Marcos 6 otra vez o sea una cosa es los que tenían el desdén el odio por Yahshua y otra cosa es el pueblo que lo amaba o que estaba confundido porque no entendía muchas explicaciones de nuestro don Yahshua Mashiach o que estaba abrumado es que es que oír al maestro de maestros aleluya entonces a cualquiera abruma hasta el más sabio de los que se digan sabios aquí en la tierra que sabio solamente es el eterno pero sabios nosotros por temerle al eterno entonces a ver dice que se escandalizaban dice entonces dice al final del verso 3 dice y se escandalizaban de él pero ya dije que es más bien abrumarse etc es 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 eso ahora como habían sido influidos algunos del pueblo por los fariseos los escribas sobre todo esto de hijo de fornicación hijo de Miriam etc etc entonces el pueblo también se escandalizaba y sobre todo los líderes religiosos de tener tropiezo con Yahshua no sé si me estoy dando de tener de ser querían querían ahuyentar los de Yahshua en pocas palabras decir como diciendo no se contaminen con él imagínense por eso dice aquí y se escandalizaban de él cuando él se escandaliza de alguien te alejas pero aquí es el todopoderoso el Elohim de Israel el Mashiach el salvador del mundo bendito es su nombre entonces escandalizarse aquí significa tener tropiezo ser ahuyentado de él etc entonces como diciendo no se junten con él porque es hijo de fornicación no se junten con él es hijo de Miriam ni siquiera Ben Yosef en este caso bueno ahora en el verso 4 dice Mas Yahshua les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa entonces Yahshua respondió a su rechazo o sea Yahshua no quedó callado Yahshua Hamashiach respondió a su rechazo bendito es el abacados en el verso 15 dice así otros decían es Elías esto ya lo estudiamos también y otros decían es un profeta o alguno de los profetas ahora anoten ese verso para que ahorita les ministre y armeamos bien el tema en el capítulo 8 verso 28 en Marcos 8 verso 28 dice así ellos respondieron unos Yohanan el Tevilá otros Eliahu Elías y otros alguno de los profetas entonces estaban confundidos recuerden que ellos desde cuando ya creían en la reencarnación ¿sí? ¿sí o no? desde todo lo que hemos ministrado ya creían en la reencarnación por eso estaban haciendo esas afirmaciones aunque Elías fue arrebatado vivo entonces el hecho de decir aquí Yahshua en Marcos 6 4 más Yahshua les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra entre sus parientes y en su casa entonces Yahshua respondió a su rechazo ahora en pocas palabras Yahshua los estaba rechazando ya eran rechazados ellos igual que sus palabras no estaban no sabían en la maldición que se estaban metiendo ellos fueron rechazados eran rechazados por Yahshua igual que sus palabras porque él es el rey bendito es su nombre y aquel que rechaza a Yahshua con mal comportamiento no guardando la santidad no guardando la Torah Yahshua no lo va a rechazar ya lo rechazó desde hace mucho tiempo ya está reprobado a esa persona desde hace mucho tiempo ahora en el verso 5 dice y no pudo hacer allí ningún milagro no es que Yahshua no pudo hacer milagros sino que tiene que ver la fe y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos si me siguieron con la vista aleluya debido a que debido a esa incredulidad persistente de ellos por eso no sanó a los enfermos porque sin fe es imposible agradar a quien entonces exactamente y él es el adón entonces si no vamos vamos si alguien se acercaba y pidiéndole un milagro a Yahshua como se lo iba a conceder si no tenía fe la fe es muy importante y si el eterno presta la vida después de después de las fiestas seguiremos con con hablando sobre Ruach Hablándose más sobre Tefil hay cosas muy profundas y sobre el misterio del reino de los cielos del Mahud Hashamayim entonces fueron rechazados y también no se hicieron milagros entonces en el caso de Yahshua no hay límites para su poder porque él es el todopoderoso él lo dice en Hisgalut yo soy el Aleftaf el todopoderoso aleluya él no está usurpando él es el Abba él es el Abba entonces no había límites ni hay límites ni habrá límites para su poder pero su propósito de Yahshua en Nazaret era realizar milagros en presencia de la fe si no hay fe no hay milagros por eso fue a Nazaret y él los probó y salieron reprobados como estamos nosotros allá y acá aquí allá aquí yo mismo como estoy entonces su propósito era realizar milagros en presencia de la fe porque él no tiene límites aquí ellos mismos pusieron los límites la incredulidad y la incredulidad es falta de fe porque hemos visto en un act la palabra quiere decir creer confiar y obedecer entonces aquí solamente unos pocos tuvieron fe para buscar la sanidad los que fueron sanados es porque tuvieron fe y lo buscaron no se dice más pero seguramente se arrodillaron ante él se arrodillaron ante él para pedir la sanidad bendito es el abacados y miren lo que dice aquí adelante en el verso 6 y estaba o sea Yahshua asombrado de la incredulidad de ellos es lo mismo que ahorita está pasando los temblores los sismos siguen por todos lados la violencia se está aumentando más no poder la homosexualidad Sodoma y Gomorra en pocas palabras es el mundo entero y el eterno ha de estar asombrado es un decir él no se asombra de nada pero él ha de estar diciendo cómo es posible es un decir que no se arrepientan como dice Apocalipsis ni con estas plagas ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones de su idolatría de sus hurtos de sus avaricias etcétera entonces él estaba asombrado dice aquí verso 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría a las aldeas alrededor enseñando ahora vamos a ver Marcos esto da tristeza cómo es posible no creerle al rey Marcos 5 en el verso 20 Amada Kihila bendito es Yahshua Mashiach esto ya está ministrado también y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él y todos se maravillaban si recuerdan esta administración si Omen ustedes ya la tienen ahí en el canal de YouTube Shalom 132 entonces se maravilla la gente nosotros nos maravillamos de los milagros que hace el Eterno y que él se asombre de la incredulidad cuidado cuidado es un decir que él se asombre él no se asombra de nada él es el Todopoderoso pero es es como si él dijera cómo es posible los amo tanto quiero bendecirlos y no se dejan pero así es de necia la humanidad ahora vamos a Marcos 12 verso 17 miren se maravillaban hasta la respuesta de los impuestos Marcos 12 17 dice respondiendo Yahshua les dijo dad a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim y se maravillaron de él si lo leyeron conmigo aleluya 12 17 ahora vamos al 15 a Marcos 15 en el verso 5 cuando tengan Marcos 15 5 pueden anotarlo de acuerdo si lo tienen más Yahshua ni aún con eso respondió de modo que Pilato se maravillaba aleluya hasta los impíos bueno el verso 44 de Marcos 15 verso 44 dice así Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto Pilato se sorprendió es que había un plan del Todopoderoso bendito es su nombre ahora esto es importante vamos otra vez a Marcos 6 esto es aquí importante bendito es el Abacadús dice Marcos 6 verso 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos estaba asombrado esto es importante amados a quien esto es muy importante porque realmente nosotros vamos a darle el enfoque siguiente a ver a causa de la incredulidad de ellos está anotado aquí en Tutanag a causa de la incredulidad de ellos asombrarse del Todopoderoso de la incredulidad de ellos recuerda que eran todos israelitas para que se entienda eran todos judíos que se pueden esperar de las demás naciones pero en las demás naciones ahora estamos las diez tribus dispersas y volvimos gracias al Eterno bendito es su nombre y nosotros nos maravillamos de él de Yahshua porque no nos deja sin comer sin leche para nuestros niños sin agua sin techo nos protegerá de la gran tribulación porque él es bueno no porque lo merezcamos nos maravillamos de él de quien es él y alguien que se maravilla de él le honra guardando la santidad guardando la Torah en extremo aquí hay algo importante que es importante señalar después de esto Yahshua nunca volvió a Nazaret nunca y eso ya lo he ministrado en diferentes para la redundancia predicas o ministraciones que una vez que el Eterno deja de visitar a alguien cuidado 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 él ya no vuelve ya no vuelve nunca volvió a Nazaret y la gente de Nazaret representa la ceguera de Israel y ahora la ceguera del mundo por eso está esto aquí anotado en el Brijadashah en el nuevo pacto entonces la gente de Nazaret representa la ceguera de Israel eso sí me gustaría que lo anotaran como es posible que crean más en la reencarnación y en amuletos para la buena suerte y para el mal de ojo que en el todopoderoso no que mucha Torah la gente de Nazaret representa la ceguera de Israel ahora representa la ceguera de todo el mundo es increíble bueno y digo ahora porque en aquel tiempo iba a salir apenas el conocimiento a través de los Shaleahim de los apóstoles su negación a creer en Yahshua fue un cuadro de lo que los discípulos y ahora nosotros experimentarían a ver quiero ir por partes su negación a creer en Yahshua fue un cuadro por adelantado por así decirlo un cuadro de lo que los discípulos experimentarían porque también a ellos no les creyeron si les creyó gente pero poca bueno ahora esto es un cuadro de lo que nosotros estamos experimentando 12 años un servidor es poco 12 años pero 12 años ministrando Torah fuerte sin lucrar está todo gratis exigiendo la santidad etcétera 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 ¿por qué no? lo voy a decir poniendo de la cartera para arreglar el lugar para arreglar esto para arreglar el otro libros etcétera etcétera y ya después varios hermanos se van uniendo y ver la ceguera de la gente y la apostasía es increíble es increíble nos quedamos sin palabras entonces la negación de toda esta gente o la sí de creer en Yahshua la experimentarían después los shaleajín los apóstoles la experimentó Rav Shaul mal llamado Pablo la experimentamos ahora nosotros tú y yo los que nos dedicamos a ministrar no solamente los rohim no me estoy refiriendo a todos los hermanos y a todas las hermanas tú que regalas un disco que predicas que dices que hablas por teléfono que ministras por whatsapp etcétera 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 ahora esto fue entonces una preparación en el verso 6 para los 12 para los 12 shaleajín Judas todavía estaba incluido entonces esto preparó el escenario para la misión de los 12 ahora vean ustedes como dice aquí en el 7 después llamó a los 12 vean que bonito vamos en orden después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos como de dos en dos y por qué porque lo dice la Torah y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y no nada más a ellos a ti también eso lo dice en Marcos 16 ya lo hemos explicado pero vamos por partes para que los hermanitos nuevos sepan entonces vamos a Deuteronomio 17 vamos para allá Deuteronomio 17 y es que el que conoce quién es Yahshua Hamashiach del loco del loco se deja de él o sea se aleja de él solamente un loco un demente etcétera la gente que le gusta la carne el pecado etcétera Deuteronomio 17 6 6 ¿me dicen o no me? por dicho de dos o de tres testigos entonces por eso él los mandaba de dos en dos morirá el que hubiera de morir no morirá por el hecho de un solo testigo entonces el eterno Yahshua está cumpliendo aquí lo que él dijo porque él no vino a abolir la Torah Mateo 5 17 él no vino a abolir la Torah ni los profetas la Torah es para siempre es eterna ahora vamos a Deuteronomio 19 por favor en el verso 15 ya lo tienen ahí adelantito no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación entonces no se tomará en cuenta a un solo testigo por eso él los mandaba de dos en dos ¿de acuerdo? sí aleluya ahora vamos por favor a Marcos en el capítulo 11 vamos para allá Marcos 11 verso 1 ¿ya lo tienen? cuando se acercaban a Yehushalayim junto a Betania frente al monte de los olivos Yahshua envió dos de sus discípulos ¿cuántos envió? dos 14 13 de Marcos 14 13 14 13 amados aquí cuando anótenlo y los espero 14 13 y cuando lo hayan anotado y lo tengan me dicen un homen y envió dos de sus discípulos y les dijo id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y sigue dando instrucciones ahora vamos a Yohanan en Yohanan vamos para Juan Yohanan 8 verso 17 8 17 cuando tengan Yohanan 8 17 anotado y a la vista me dicen un homen y en vuestra Torah está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero aleluya ahora bueno entonces vamos otra vez a Marcos 6 6 7 6 7 dice después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus y espíritus inmundo bueno ahora aquí la hemos hemos aprendido que puede ser Shaliach o Shelujim o sea Shaliachim o Shelujim porque Shaliach es considerado como un representante pero como si fuera el mismo eso quiere decir la palabra Shaliach es enviado es un enviado entonces a ver cuando alguien es enviado es como si fuera el mismo eso significa la palabra Shaliach que se ha traducido como apóstol pero lo correcto es un enviado ahora tú te puedes imaginar desgraciadamente si eres cristiano no te ofendas eso es para que aprendas cuando alguien sale incircunciso sin talit con corbata etc ministrando el domingo mencionando el nombre falso etc dice yo soy apóstol pues no está diciendo nada entonces Shaliach quiere decir un enviado pero es como si fuera el mismo es como si se le diera una carta poder ¿saben lo que es una carta poder? ¿no? ¿sí o no? sí es como si se le diera una carta poder pero es algo más porque es en lo espiritual ahora vamos a Mateo amados vamos a Mateo el Mateo y desde hace mucho tiempo yo me puse a investigar a investigar perdón ¿cuál sería la palabra correcta? Shaliach y Shaliach lo mencionan como 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 correcto las dos formas Shaliachim Shaluhim entonces no hay problema por ello es decir que es enviado como uno mismo en Mateo 10 verso 40 cuando lo tengan me dicen uno me y vamos a ver que es así amados preciosos que es así es así por eso yo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos a sus siervos si lo has oído que lo digo ¿no? bueno tú si guardas la santidad puedes decir lo mismo puedes decir lo mismo pero necesitamos ser de veras derechos en santidad de estar en comunión con él orar ayunar postrarnos de madrugada buscarlo vivir vivir en santidad en pocas palabras no ser doble cara de doble ánimo dice aquí perdónenme Mateo 10 40 dice el que a vosotros recibe a mí que me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió bendito es el abacados y eso quiere decir Shaliach Shaliach Shaliachim Shaluhim Shaliach es enviado pero es como si fuera él mismo más que una carta poder entonces ellos eran enviados y debían traer un informe y les dio autoridad les dio derecho y les dio poder y los equipó en todo ahora eso en la actualidad existe sí algunas corrientes dicen no eso ya no no eso ya no eso fue para la época de la Shaliachim estaríamos perdidos quién llevaría el mensaje con qué autoridad con qué poder cómo oraríamos por los enfermos quién sería sanado cómo se liberarían los endemoniados etcétera y es Yahshua a través nuestro y la gloria la cabot el esplendor es para Yahshua Mashiach no para nosotros ahora vamos por favor otra vez a Marcos Marcos 2 ya expliqué si ahorita tienen dudas no hay Trinidad vean los videos de Yahshua es Elohim y si no después de Shabbat pidan por Whatsapp el libro de quién es Yahshua Mashiach y van a entender más cosas entonces en Marcos 2 verso 10 si lo tienen Marcos 2 verso 10 para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa aleluya aleluya ahora el 3.15 vamos a Marcos 3.15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios lo que lo que obstaculiza la sanidad es la falta de fe ahora el miércoles pasado hablé de las enfermedades autoinmunes si una persona entonces vio toda la lista la revisó otra vez viendo el video tranquilamente etc poniéndole pausa donde debe de ponerle etc 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 fuera de Shabbat lógico entonces si va a ser obediente con el Eterno para mí no hay ninguna duda porque lo he visto él sana a la gente él es bueno pero el problema es la incredulidad ese es el problema ese es el problema la incredulidad el día miércoles vi varios casos no menciono nombres vi en una hot de Nueva York no menciono nombres ella dijo yo vi el hígado el video del hígado graso y había ido con el con el médico y le habían diagnosticado allá en Nueva York hígado graso empecé a orar tomó algunas cosas de las que yo ahí recomiendo pero realmente el que sana es Yahshua Hamashiach o sanó acaso la masa de higos que pusieron al rey Ezequías no sanó Yahweh a través de así como sanó las aguas a través de las sales que echó Eliseo si o no el Eterno quiere eso y entonces volvió ella a su médico allá en Nueva York y dijo usted está sana ya no tiene usted hígado graso y entonces ella vino desde Nueva York el miércoles aleluya aleluya bendito es el abacados y saludos a Jod de más alto felicidades por la sanidad del Eterno bendito Yahshua Hamashiach ¿qué es lo que hizo esta mujercita esta Jod santidad tener santidad ella guarda todo guarda todo 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 y está contentísima y radia una santidad tremenda y y habla con un poder del Ruajacodis es es algo precioso oír un alma así precioso bueno ahora ¿por qué el Eterno permite que que se hagan milagros sanidades en su nombre? esto no nada más es para los pastores es para todos para todos si un pastor dice no, no, no no lo hagas bueno probablemente es porque quiere que aprendas primero a hacer liberación o que estés en santidad y no te vayan a brincar los demonios a ti como en el libro de los hechos capítulo 19 pero pero en sí ya en santidad es para la comisión es para todos para todos ¿por qué da esa autoridad del Eterno? ¿por qué te la da a ti, a ti, a ti, a ti, a ti a mí? ¿por qué? porque él es bueno y hay algo importante así autentificamos el mensaje como los discípulos como los apóstoles apóstoles como los shaliyahim como los enviados entonces a ver ciertamente hay dones de Ruach HaKode sí yo no niego eso yo lo he ministrado que hay dones y hay gente que el Eterno unge con algo especial sí para él hace poquito hace un poquito unos unas horas antes de iniciar el Sidur los que ayudan están los que ayudan en 1 Corintios 12 los que ayudan los que administran los que hacen milagros etc entonces los que ayudan están bendecidos para eso están ungidos para eso y ayudan excelentemente entonces no menospreciemos a nadie entonces a ver la idea de la unción es para autentificar el mensaje ahora seguimos Marcos 6 8 9 y les mandó que no llevasen nada por el camino sino solamente bordón ni alforja ni pan ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas esto era por la urgencia de su misión tener que salir rápido así como los panes sin levadura para Pesach Hamatzot la urgencia de no llevar pan leudado sino rápido pan sin levadura bueno aquí la urgencia de no salir sin nada prácticamente entonces el viajar mucho requería que llevaran poco equipaje porque si hubieran llevado mucho equipaje como podían ellos entonces ministrar con más facilidad cuando dice aquí alforja es la bolsa del viajero entonces dice sino solamente bordón ni alforja ni alforja o sea ni la bolsa de viajero ni pan o sea que no podían llevar comida ni dinero entonces se utilizaban en aquel tiempo monedas de cobre que se ponían en la túnica o en el cinto más bien ahora que no llevaran para que se entienda pijama en pocas palabras o sea la túnica extra que se usa o se usaba en aquel tiempo para dormir recuerdan cuando me ministré un tema y todos salieron huyendo si ok bueno que no llevaran nada entonces ni alforja ni pan o sea ni la bolsa de viajero ni dinero ni las monedas de cobre etcétera etcétera entonces ¿por qué lo hizo así Yashua? porque ellos los Shaleajin deberían depender de Elohim solamente deberían depender de Elohim solamente ahora no deflojear sino depender de Elohim porque los mandó a trabajar en su obra en su viña entonces deberían de depender de Elohim para su alimento para su vestido o sea su abrigo pero iba a ser por medio de la gente judía porque no los mandó a otra parte los mandó ahí mismo en Israel entonces a ver iba a ser la provisión de parte de Elohim a través de la gente buena de la gente hospitalaria de la gente que valora al profeta etcétera etcétera ahora vamos a ver Mateo vamos para allá en Mateo 10 vamos para allá aquí vamos a aclarar algo amados en Mateo 10 en el verso 9 y aquí parece que se contradijera pero no no se contradice la Tanaj dice aquí si tienen Mateo 10 9 ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón y aquí en Marcos dice bordón o sea bastón o la vara etcétera porque el obrero es digno de su alimento no aquí bueno o sea vamos a aclarar la Tanaj está bien se refiere a un bastón para que se le entienda lo voy a decir a un bastón extra o sea que se tuviera un bastón extra que no se tuviera eso pero el bordón o la vara etcétera si la deberían de llevar eso les ayudaría hasta defenderse de animales que pudieran salir queriéndolos agredir etcétera no sé mil cosas entonces aquí se está refiriendo ni un bordón ni un bastón ni una vara extra ¿de acuerdo? vamos a Marcos 6.10 en Marcos 6.10 cuando lo tengan a la vista me dicen uno y les dijo donde quiera que entréis en una casa posad en ella hasta que salgas de aquel lugar y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren salí de ella y sacudí del polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos es cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que tremenda maldición entonces era la casa digamos donde ellos iban a ir a predicar si los oían entonces se quedarían y sería bendecido ese hogar si no tenía que sacudir los pies para que ni siquiera dijeran bueno se llevan la tierra de este lugar no entonces a ver la idea es que la idea es esta uno no aceptar ofrecimientos más atractivos por eso el eterno quiso que fueran sin nada prácticamente más que con su ropa porque eso podían caer podían caer en el no error sino el pecado de Yeshi el el criado el ayudante de Eliseo si recuerdan con Namán que va a pedirle plata etcétera etcétera entonces no nada de ofrecimiento por los milagros no se debe cobrar por los milagros por la sanidad no se debe cobrar bueno entonces llegaba a una casa a una sinagoga a una aldea etcétera sacudir los pies y y es que eso se acostumbraba cuando se dejaba un lugar gentil cuando se dejaba un lugar gentil entonces era decir me estoy me estoy desvinculando de este lugar gentil si es que un israelita te pisaba algún lugar gentil me estoy desvinculando de esto bueno entonces a ver en el caso de ellos me estoy desvinculando de ustedes yo ya les di el mensaje estoy hablando de la orden de Yahshua entonces en el caso de los chalejines como si ellos dijeran yo vine a dar el mensaje y vine de parte del rey de reyes y tú rechazaste el mensaje entonces yo sacudo mis pies para testimonio de que me estoy desvinculando de lo que te venga sobre la cabeza basado a todo a los profetas etcétera etcétera porque si se toca shofar y es avisado él sabrá si ora o no y se arrepiente o no ¿quién recuerda eso? ¿dónde está? hay que tocar shofar como atalayas y si tocar ese shofar y no se apercibiere entonces yo demandaré la sangre de él pero si tú no tocas shofar y no atalayas te demandaré a ti la sangre de los que se pierdan no si vamos a estar así si no lotería después entonces búsquenlo 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 aleluya allá también exactamente allá si eso aleluya y van a ver como no no es payasada si así es bueno ahora vamos a Marcos en el 1 44 Marcos 1 44 1 1 44 para testimonio para testimonio de acuerdo no se acuerdan que existió un profeta profeta que se llama Ezequiel no se acuerdan que hay un capítulo 33 no no sabías que existió Adán pónganse a estudiar Aleluya va en serio entonces a ver Marcos 1 44 y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al cohen y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para testimonio que a ellos 13 9 vamos a Marcos 13 vamos a Marcos 13 13 9 cuando tengan Marcos 13 9 me dicen pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas y de delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos ¿sí? ¿de acuerdo? entonces todo es para testimonio a ellos entonces para los ciudadanos de esos lugares por lo tanto la responsabilidad de los discípulos era cumplir con el mensaje de Yahshua entonces ellos tenían que llegar con un reporte a Yahshua tendrían que responder a Elohim la gente también tenía que responder a Elohim por rechazar su mensaje y miren cómo está el mundo ministrando Torah y la gente no quiere nada y los que van conociendo apostatan el eterno vomitará de su boca dice en Hisgalut vamos a Hechos 13 bendito es el abacados vamos a Hechos 13 Hechos 13 versos 51 Hechos 13 versos 51 aquí lo hizo Rab Shaul ya lo ministré el libro de los hechos ya está quien tiene Hechos 13 51 entonces ellos acudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a donde a Iconio ellos acudieron porque ellos sabían esto bendito es el abacados vamos a Hechos 18 en Hechos 18 versos 6 de acuerdo vamos para allá rápido tienen Hechos 18 versos 6 pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles aleluya el que quiere bien y el que no también nosotros no somos testigos de Jehová para andar tocando a la gente aceptas a mi Dios no Él es el todopoderoso no se puede ofrecer a Elohim como si fuera unas cacerolas Él manda Él es el todopoderoso vendrá y hará juicio contra los impíos y bendecirá a los Kadoshim bendito es su nombre ahora quiero recalcar esto miren el eterno Yahshua los mandó a sus discípulos porque tal vez reconocerían y se arrepentirían de sus pecados pero no lo hicieron no lo hicieron no se arrepintieron de sus pecados y vamos a terminar con Marcos ahí 6 bendito es tu nombre Abacadós en Marcos 6 Marcos 6 en el 12 13 Marcos 6 12 y 13 esto es crucial porque se hace ahora siempre se ha hecho desde que Yahshua lo dijo y ahora tenemos que arreciar esto 6 12 dice y saliendo predicaban que los hombres que se arrepintiesen es lo primero que se ha administrado cada tema aquí hacerte Shuvah Shuv volver hacerte Shuvah volver a Elohim volver a Dios volver a Elohim entonces eso es crucial y aquí ellos aprendieron que el poder de Yahshua se extiende más allá de su presencia eso ya lo vimos en otro tema eso ya lo vimos en otro tema cuando fue la transfiguración y después ¿dónde fue la transfiguración? ¿dónde fue la transfiguración? no Hermón así es entonces bueno aprendieron aprendieron que el poder de Yahshua se extiende más allá de su presencia ¿de acuerdo? de su presencia personal en este caso cuando todavía estaba aquí en la tierra porque como Elohim él no tiene límites entonces estaba en pocas palabras estaban en pocas palabras ellos anunciando el reino de Elohim vamos a Marcos 1 1.15 1.15 1.15 ¿si lo tienen? diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado arrepentíos y creed en la besorá en las nuevas nuevas de salvación ahora quiero llevarlos a Lucas 10 por favor vamos a llamarlos a Jim Lucas 10 verso 34 ¿se acuerdan del buen samaritano? si Lucas 10 verso 34 y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él ahora vamos a Santiago en Jacobo 5.14 ¿tienen Santiago 5.14? Jacobo 5.14 ¿si? bueno pierdan cuidado ya no voy a volver a preguntar pierdan estense tranquilos ya no voy a volver a preguntar 5.14 ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la Keilah y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Adón ahora a ver vamos otra vez a Marcos y entonces terminamos Marcos pero si estudien Marcos 6 bendito es tu nombre Abacadus Marcos 6.13 y echaban fueron muchos demonios y ungiéndole con aceite a muchos enfermos y los sanaban pero con el poder de Yahshua entonces el aceite tiene un valor simbólico uno dos actuaban con con la autoridad y el poder que les delegó Yahshua a Hamashiach no con el poder suyo o sea de ellos de los discípulos de los Shaleahim sino con el poder de Yahshua entonces cada vez que tú 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 o yo expulsamos demonios es en el poder de Yahshua él nos da poder pero es el suyo es su poder no el de nosotros nunca te vayas enorgullecer decir yo liberté a este no es Yahshua Hamashiach en nosotros que seamos canal de bendición para nosotros para otros perdón y aparte siempre se ha dado el simbolismo como así eran ungidos los reyes que venía el Ruajacodes pero quiero aclarar esto y si tal cual no quiere decir que por ponerle el aceite a una persona va a descender el Ruajacodes eso que si quede claro porque no es así el valor simbólico es de autoridad y de poder como cuando se ungió por parte de Samuel al profeta Shaul y como cuando Samuel ungió al rey David es simbólico es actuar con la autoridad no es que el Espíritu Santo como tú lo conociste el Ruajacodes esté en el aceite entonces vaya porque hay mucha idea de eso entonces no quítense esa idea si la tenías a pesar de que eres mesiánico quítase esa idea es el valor simbólico de actuar con la autoridad y el poder de Yahshua Hamashiach si queda claro esto si queda claro esto no es que porque si no entonces todos recibirían el Ruajacodes y no es así hermanos no es así es el valor a ver el aceite repitan conmigo el aceite representa el valor simbólico de actuar con la autoridad y el poder de Yahshua Hamashiach no el poder nuestro sino el poder de Yahshua Hamashiach aparte el aceite aparte el aceite tiene propiedades medicinales y si cuando es era ungido a un rey o cuando uno unge a una persona a un nuevo a una nueva ajot muchos si reciben el Ruajacodes con o sin aceite es decir que es el es el valor simbólico no se vayan a confundir entonces que si se pone aceite viene a fuerza el Ruajacodes no, no es así cierren su tanagamado Sahin bendito es el abacados y ya sabes entonces que al eterno Yahshua todo el tiempo lo estuvieron molestando que no será a nosotros amados precios todo el tiempo hijo de Miriam porque no dijeron Ben Yosef porque no dijeron Ben Yosef que sabemos que el es el eterno que el es el eterno y la genealogía no es como tal bendito es el abacados ahora ahora ahora